Me sobraban las promesas que tú repetías siempre Promesas y más promesas de tu boca recibí En un cristal puse todo lo que siempre me curabas Que mucho tú me adorabas y yo siempre te creí Pero un día se rompió el cristal de tus promesas Y la angustia se hizo presa en mi pobre corazón Hoy me deprime el dolor al saber que te he perdido Más por culpa de tu olvido vivo triste sin tu amor Me juraste que me amabas, que tu amor era sincero Me dijiste yo te quiero, es tuyo mi corazón Confiando en tus promesas, yo me entregue a tu cariño Me sentí feliz contigo y vivía para vos Pero un día se rompió el cristal de tus promesas Y la angustia se hizo presa en mi pobre corazón Hoy me deprime el dolor al saber que te he perdido Más por culpa de tu olvido vivo triste sin tu amor Y la angustia se hizo presa en mi pobre corazón No, 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 no